Hola de nuevo, amigos youtuberos, soy Mario X, y hoy les presentaré, los personajes del equipo Bravo. Lo siento, pero más tarde haré el vídeo, de los monstruos de Resident Evil 2. Bueno no se preocupen, porque este vídeo los mantendrá calientes hasta que haga el vídeo, bueno pues comencemos. Rebecca Chambers Era 18 Estatura 5 FT3 Peso 93 LBS Grupo Sanguíneo Ah, el miembro más joven del grupo, Rebecca ha sido reclutada por sus conocimientos de medicina de campo y de primeros auxilios. No se siente a gusto con otros miembros, debido a su edad, 18 años, y falta de experiencia. Rebecca desea complacer, y se hará cargo de cualquier misión a la que sea asignada sin dudarlo. Es la única superviviente del equipo Bravo y sirve de apoyo cuando juegas con Chris, siendo útil sus conocimientos musicales y químicos, de los cuales carece el protagonista. Aquí va el siguiente Richard Aiken Era 23 Estatura 5 FT8 In Peso 138 LBS Grupo Sanguíneo Ah, un miembro fundamental de STARS que ocupa el cargo de experto en comunicaciones de su equipo. Es la única conexión con el cuartel general de los equipos que trabajan en el exterior. Richard, en realidad tiene que trabajar como radio para ambas unidades, ya que el equipo Alpa no tiene un operador entrenado, excepto Gil, a la que se le da bien la tecnología. Un tipo muy positivo, Richard recibe calurosamente a los nuevos miembros. Nos lo encontramos envenenado cerca de los aposentos de la gran serpiente. No podremos hacer nada por él. Y sigue el otro Enrico Marini Era 41 Estatura 6 FT3 In Peso 183 LBS Grupo Sanguíneo Oh, es el líder del equipo Bravo, y el segundo de a bordo de la unidad STARS. Después de Wesker. Enrico se siente amenazado por la llegada del equipo Alpa, y piensa que Chris o Barbie le pueden relegar a un segundo plano a los ojos de Wesker. No obstante, Enrico es un dedicado operativo de STARS, y siempre se enorgullece de liderar a la unidad cuando Wesker así lo permite. Lo encuentras asustado y mientras hablas con él es asesinado de un disparo que procede de detrás tuya, probablemente de Wesker. Maldito traidor de XDXDXDXDXDXDX Bueno pues, continuemos. Forest Speyer Era 29 Estatura 6 FT Peso 157 LBS Grupo Sanguíneo A. Forest es un gran flanco tirador, y combina esta tarea con sus labores como especialista en vehículos del equipo Bravo. Es un profesional consumado, y su trabajo le ha ganado un gran respeto por parte de los otros miembros. Conectó con Chris desde un principio, y parece ser que han llegado a ser buenos colegas. Lo encuentras muerto en el balcón de los cuervos. Pobre tipo murió a picotazos de XDXDXDXDDDDDDD y sigue el último pero no menos importante. Kenneth J. Sullivan Era 45 Estatura 6 FT 2 IN Peso 213 LBS Grupo Sanguíneo O un callado pero talentudo oficial explorador. También es experto en química. Se preguntaba por qué su experiencia en química podría ser útil en Raccoon City, aún no que rápidamente descartó sus dudas cuando el mismo Wesker le pidió que se enrolara en Stars. Es al que se está comiendo el primer zombi que encuentras. Pobre tipo fue violado antes de ser devorado jajaja de XDXDXDXDDDDD. Bueno pues esto es todo comenten suscribanse y puntúen. Si quieren que haga otro, video de Resident Evil solo avisan, ah, se me olvidaba haré el video de los monstruos de Resident Evil 2. Bueno adiós y saludos.